En los últimos años, las aplicaciones móviles de pago en América Latina se han convertido en el principal motor de inclusión financiera. Además, por cuarto año consecutivo, la región ha demostrado una mejora en este ámbito y se acerca al aprobado. Sobre el uso de estas aplicaciones, el gerente de Asuntos Corporativos de Credit Corp, Enrique Pasquel, mencionó que estos productos tienen ventajas considerables, ya que son fáciles de usar y permiten a las personas prescindir del dinero en efectivo. También agregó que en un contexto de alta inflación y predominio del efectivo, el ascenso del uso de medios digitales para transacciones y recepción de ingresos es alentador, así como lo que están logrando en acceso y uso las billeteras digitales. Estos resultados se deben a que el grupo financiero peruano Credit Corp ha impulsado el Índice de Inclusión Financiera, un estudio desarrollado por la empresa Ipsos para conocer esta realidad en países latinoamericanos. Esta medición ha registrado una puntuación global de 47.6 sobre 100, lo cual representa un avance significativo de 9 puntos desde 2021. Pasquel apuntó que el principal hallazgo tiene que ver con la mejora en el nivel de inclusión financiera en la región, la cual sí es significativa en el diagnóstico de los últimos tres años, al mostrar una subida de 17 puntos pasando de 33 a 50 este año. Al analizar el acceso a productos y servicios financieros, el estudio concluye que todavía hay una cifra considerable de la población que depende de los canales físicos. Sobre ello, Pasquel dijo que la presencialidad de agencias bancarias, cajeros o agentes sigue siendo importante, por lo que es necesario superar las barreras como la distancia y la falta de educación financiera. El informe también arroja datos como que los usuarios de las billeteras digitales en Perú han crecido más de 10 puntos y que el 62% de los encuestados en Colombia manifestó contar con una aplicación de pago o una billetera digital.